El parque lineal del periférico está en proceso de contratación, es un recurso propio donde se va a hacer la terminación de este parque lineal. Estamos esperando un poquito más recaudación para continuar con el proceso de la obra. Estamos hablando de un cine abierto. Es un cine abierto, es completar hasta la 16, precisamente todo lo que es la pista, a reforestar un poquito más el área, alumbrado, algunos ejercitadores y sobre todo los atractivos del cine abierto. ¿Se atenderían también las canchas de la rotonda? Tenemos considerado continuar con las canchas del cambio acá en la Pancho Villa. Ahí se va a continuar con la terminación de lo que quedó pendiente. Es poco lo que nos falta ahí para rehabilitar, pero vamos a ir con la rehabilitación de la Francisco Villa. ¿A la fecha para cuándo? Sí, como te decía, estamos esperando recaudación del predial, es con dinero propio, entonces tiene que ser antes de esta administración. ¿Presupuesto de cuánto es en el parque lineal? Sí, estamos hablando de 2 millones 300 mil pesos y en el parque, perdón, en la Pancho Villa es 1 millón 250. ¿Para cuándo salían las obras? Sí, como comentaba, estamos esperando un poquito más, mayor recaudación precisamente para poder cubrir ese recurso. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto dinero falta para poder empezar? Sí, estamos hablando, como comentaba, del parque lineal son 2 millones y medio de pesos y acá en la Pancho Villa es 1 millón 250. ¿3 millones? Casi cerca de 4 millones de pesos. ¿Cuántas horas estamos trabajando? Sí, ahorita estamos trabajando solamente en lo que estuvimos ayer en la 14, ahorita en esta Pancho Villa, en el parque lineal aquí de la Cantinflas y estamos trabajando en revestimientos en los ejidos. Vamos a iniciar ahorita en los cuervos y acabamos de terminar el ejido Sandoval y vamos a continuar también con más revestimiento en ejidos. Y estamos esperando que nos hablan la plataforma a nivel federal de Fitment, la llamamos la MIT, esa plataforma la cierran o la abren más bien ahorita para poder cerrar las obras que hicimos en el 2020. Hasta el día 31 tenemos para subir los finiquitos, comprobar y justificar lo que se hizo el año pasado y posteriormente la siguiente semana, la primera semana de abril, abren la plataforma para poder alimentar o subir todos los proyectos que tenemos de este 2021 y poder dar inicio con los trabajos de ese programa de Fitment. ¿Cuántos recursos está hablando? Estamos hablando de 102 millones de pesos. ¿Esta calle que estás trabajando en este momento, hasta dónde va a llegar? Sí, este, este, a la Lázaro Cárdenas, va a ser de Alejandro Prieto a Lázaro Cárdenas. ¿La inversión aquí? Son dos millones seiscientos cincuenta mil pesos. ¿Cuánto es de lineal los metros? Son quinientos.